En Cali, el alcalde anunció que no se va a acoger a las medidas recomendadas por el Gobierno Nacional, pero sí le pidió a los ciudadanos aplazar sus viajes. Ángela Collazos, ¿qué más dijo el mandatario? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Paula? Televidentes, muy buenas tardes. Pues le cuento que según la última circular emitida por el Gobierno Nacional, Cali tendría que acogerse al toque de queda que iniciaría a partir de las 6 de la tarde y acoger la medida del pico y cédula para el transporte público. Sin embargo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, informó que definitivamente no se va a acoger a estas recomendaciones, que va a plantear otras medidas locales, que se las cuento a continuación. Pese a que Cali tiene una ocupación del 91.4% en las UCI y que se encuentra en observación por el incremento de los casos de contagio, no se acogerá a las medidas recomendadas desde el Gobierno Nacional. Vamos adicionalmente a ello a mantener el toque de queda desde las 8 de la noche y vamos a revisar si probablemente ingresamos en una cuarentena estricta desde el día viernes a las 8 de la noche. Entre las medidas locales, el mandatario aseguró que ampliarán los horarios de los megacentros de vacunación 24 horas y recomendó a los ciudadanos evitar viajar a las zonas donde la situación de COVID es compleja. Vamos a recomendarle a todos los caleños a que retrasen sus viajes programados a Antioquia y el Caribe. Vamos a solicitarle al Gobierno Nacional a que reduzca la cantidad de vuelos que se puedan adelantar entre Cali y Antioquia y el Caribe. La alternancia escolar en colegios oficiales se suspenderá esta semana y en los privados podrá continuar extremando las medidas de bioseguridad. Por otra parte, el alcalde informó que tiene la certeza de que en el territorio circula la cepa brasileña por el aumento en la velocidad de contagio y la cercanía geográfica con esa región. En el valle, el toque de queda quedó establecido desde las 8 de la noche.